¡Hola chicos! Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Natalia por si no me conoces y en esta ocasión te traigo este maquillaje que es sobre la película It, yo soy el payaso eso así que espero que te guste, es un maquillaje muy fácil de recrear y también muy económico así que vamos a ver el siguiente tutorial Voy a comenzar preparando mi rostro con este primer de la marca Mary Kay Después voy a pasar a este tono blanco que es un maquillaje de fantasía usado para payasos pero pues yo lo voy a usar para esta ocasión Miren, esta es la consistencia así como pastosita así que con una brochita lo voy a estar tomando y me voy a estar haciendo así puntitos por todo, todo el rostro Huele riquísimo chicos, de verdad, huele súper rico Huele así como los gudus de uva, así huele Y con una esponjita voy a comenzar a difuminar en toquecitos como si fuera base de maquillaje exactamente igual Ya sé que me veo súper rara pero ahorita solamente es como la base y en los ojos no me di completo porque ahí me voy a estar agregando tono negro entonces pues no tiene caso Este color me lo voy a recorrer hasta abajo así que ahorita me voy a bajar aquí un poquito los tirantes para también darle un poquitito más abajo y dar más efectos Y así me voy a ir hasta que cubra toda esta parte así que ahorita les enseño ya cuando tenga todo, todo esto cubierto de blanco Listo chicos, ahora sí ya que parezco totalmente un panquecito me voy a estar sellando con un polvo translúcido y ahora sí, esto es con una brochita grande para poder cubrir todo muy muy bien Este polvo no deja color simplemente lo único que va a hacer es sellar bien bien todo para que no se mueva de lugar Como pueden ver, o sea, no te tiene que quedar perfecto porque de todos modos arriba va a llevar más cosas y pues también el punto es de que se vea más macabrosa que se vea así como que pues ya un poco viejo, un poco despintado y todo eso Voy a estar usando un tonito café para hacerme contornos y también de esta manera verme como un poquito más chupada así que igual con la misma brocha lo voy a estar tomando y un poquitito en la frente y para este maquillaje sí debes de tomar muy en cuenta que tu cabello debe de estar sucio o al menos que te lo vayas a lavar ese día porque sí se te va a llenar de pintura entonces para que no estés ahí lamentándote después y el contorno también me lo voy a estar poniendo en esta parte de las clavículas hacen como así para que se suma ahora me voy a estar pasando a un tono negro este negro es de la misma que les enseñé del blanco solamente que en negro y con este ahora van a ver lo que voy a estar haciendo esto es para dar un aspecto como un poco más sucio ya en que el payaso pues salía de las alcantarillas y todo eso y pues también es muy viejo es muy viejo entonces este pues para dar ese aspecto como que sales de la alcantarilla y cosas así y pues que ya es viejo también ahora con esta sombra negra de aquí voy a estarme haciendo el maquillaje de ojos va a ser como un tipo smokey eye incluso hasta me voy a hacer una tipo colita si tú eres hombre o sea puedes omitir la colita obviamente no te la hagas pero pues si eres mujer para darle un toque más femenino pues le puedes hacer la colita y este tono negro también me lo voy a pasar por abajo y para este punto también me voy a delinear la línea de agua inferior y también para este punto me hice como una ojerita y voy a estar haciendo lo mismo en el otro ojo para este punto chicos ya tengo mis ojos súper irritados aunque no sé si eso sea malo porque igual le va a dar como un toque más real al personaje para este maquillaje también voy a estar usando estas pestañitas igual te digo si tú eres hombre omite los pasos que no quieras hacer yo solamente lo estoy haciendo para que se vea como un toque más femenino en el maquillaje ahora voy a pasar a hacerme mis cejas chicos para este punto voy a estar usando un producto de Quejel Javive que es este para las cejas normalmente yo no lo uso porque no es mi tono pero pues en este punto no importa si es mi tono o no ya que no se va a notar mucho la diferencia así que es el producto que voy a estar usando y las voy a estar alargando un poquito más y con un poquitito de rímel también les voy a estar dando una pasada para que se vean así como más macabras ahora voy a estar pasando nuevamente a la sombra negra y me voy a hacer unas señas aquí como líneas de expresión como para hacer las facciones como más de malo, de enojo ahora voy a estar usando el tono chiquita de Yuya voy a usar este tono porque este tono es muy similar al tono de la sangre entonces pues, ni modo Yuya perdóname pero voy a usar este tono para este maquillaje y los labios me los voy a estar haciendo un poco más grandes de lo normal y con el mismo tono me voy a estar haciendo la nariz miren, de esta manera ven como ya va tomando forma yo sé que al principio se veía algo dramático pero ahora ya se ve mucho mejor y ahora con el mismo tono estoy arruinando el labial de Yuya, lo lamento y no me puedo ni reír pero lo lamento Yuya desde ahorita te pido mis más sinceras disculpas pero es necesario ahora con el mismo tono de Yuya voy a hacerme unas líneas y ahora con mi delineador de la marca Prosa o igual el delineador que tú tengas no importa qué marcas me voy a hacer una línea negra aquí y aquí me voy a dibujar un globito y con el delineador me voy a hacer la linecita como el listoncito y con un poquito de pintura blanca me voy a hacer así como las lucecitas aquí como el brillito y con un poquito de pintura y con un poquito de pintura me voy a hacer así como las lucecitas aquí y con un poquito de pintura y listo chicos eso es todo así es como queda este maquillaje la verdad es que está padrísimo así que si lo recrean no duden en dejarme una fotito para ver cómo les quedó y no olviden de suscribirse a mi canal de seguirme en todas mis redes sociales y de activar la campanita de notificaciones los amo muchísimo y los veo en un siguiente video bye bye